Neil Coran, el rubio de One Direction, pondrá en marcha una firma de representación de jugadores de golf. El cantante irlandés tiene previsto dedicarse a una actividad totalmente alejada de la música durante el parón del grupo, y como bien es conocida su afición por el golf, Neil quiere dedicarse a representar y ayudar a nuevos jugadores. Coran estaría organizando toda la agencia a través de Modest, la compañía que representa a One Direction, bajo el nombre Modest Golf Management. Un paso que estrecha la relación entre ellos, justo lo contrario que Harry Styles, quien decidía romper con los representantes del grupo para iniciar su carrera como solista.